¿Purban parte de algún fandom ustedes? Ahí capaz hay algún kpop, permirando Capaz hay algún fan de la sociedad de la nieve Como hemos visto en este video de acá Tranquilos, tranquilos, se pueden recuperar Uno siempre puede salir de los fandoms en los que se mete Cuarteto de nos, está bien Pruebe el cuarteto de nos, muy buenas letras Soy de la rolobanda Concito un laburo, por favor, amigo Bueno, gente, ustedes saben que los fandoms siempre son polémicos Un poco lo que decíamos de la sociedad de la nieve Pero hoy, a ver, esto estaba cantado, chico Esto ya se sabía que iba a venir Desde el día uno Desde el día uno nos advirtieron y nosotros no escuchamos Hola, alguien del fandom de Nair De Nair Galarza Del fandom de Nair Galarza Esos son los tiros que le pegó al novio No, verá, eh, eh Eh, 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 eh Bueno, Nair Galarza es un amigo Que mató al novio de no sé cuántos tiros Una guachina de 18 años Que, no sé, el papá era policía No, no sé nada No sé mucho del lore Fue un acontecimiento que tuvo mucho revuelo acá Y ahora, ¿qué pasó? Amazon Este es que hoy en día a cualquier degenerado le hacen una serie, viste En cualquier momento Los que saben el lore de mi canal no les tengo que decir más nada Saben muy bien a quién me estoy refiriendo en cualquier momento le hacen una serie A Nair le hicieron Le hicieron una película Para mí esto está reforzado Para mí esto es bait, eh Ahí Mirá, acá para mí me están baiteando, eh Todo marketing, eh Ojo, ojo Eh, 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 eh Puedes decir que acá tipo Amazon le dijo a 0800CJ Che, loco Promocioná Y el loco la baitió con esta Con esta cuenta fake El de tu tiene 17 views nada más, eh Acá acaso un plan para promocionar la película de Amazon Ey, yo podría haber cobrado por este video No vean la película de Nair No me están pagando a mí Además mal, tenemos la alerta verificada, boludo Eh, eh Hola, ¿alguien del fandom de Nair? Quiero mutuos para organizarte, te apoyándola Vamos a ver qué está pasando en este antro que se llama X De vuelta, lo mismo chiste ¿Alguien para el barba un fandom del petiso nejudo? Otro asesino más ¿Alguien más del fandom de Nair? Ah, ¿te viste la película? ¿Qué película? Esta me hizo reír Me hizo, como dice ahora, la muchachada Quijiar Tienen que dejar de hacer películas basadas en hechos reales Porque la gente mononeuronal no puede mirarla sin hacer un fandom Ey, banco de milia, eh Perdí la fenomenal cuando veo un fandom de Máximo Thompson Ay, es por dad De uno de los rugbyers que mató, empató a uno de los pibes Al pibe ese de... Bueno, ya saben cuál Hola, ¿alguien fan de Kim Jong-un? Ahí está, para todas las que escuchan K-pop Lo que es ser lindo y con buena burra Si era una gorda sin dientes ni el diablo, se acuerda ¿Es cierto? La foto del perfil Lo dice así, loco, eh Completamente basado, boludo En USA hay una sesión o serial que tenía un fandom enorme En el juicio afuera las minas lloraban por él Ah, la humanidad está condenada a la extensión Ya saben que esto no es nuevo, eh El episodio de los Simpsons En el que se pierde Milhouse, creo que es Creían que el papá de Milhouse lo había matado Y el chabón cuando estaba preso Desde la cárcel veía a las minas diciendo Oh, te amamos Entonces tipo, esto es re viejo O sea, esto es un fenómeno de estudio sociológico ¿Por qué la gente es tan estúpida? O sea, como fans de Dahmer, boludo O sea, que los petidos mal al novio Los cagó más de hija de puta No, uh, ahora Ah, ahora entendí, no Porque ahora me acuerdo Ay, no, no Acaba de chocar un tren en mi cabeza Porque me acuerdo que cuando se viralizó Tipo, cuando pasó lo del asesinato Salió a la luz un video porno de la mina Tipo, tirándole la goma al novio Y me acuerdo de un chabón que puso El pete de la muerte ¡Aaah! ¡Lioo, hija de puta! ¡Lioo, hija de puta! Estuvieron a él haciendo chistes con Barreda Y siguen, no se hagan los ofendidos por esta pelude Pero nadie va Bueno, sí, no La gente lo bancaba a Barreda Barreda era un viejo Le decían San Barreda, eh Ojo Pero no le hicieron serie a Barreda Lo que decía a Barreda Le hicieron un cameo En el Marginal Tipo, que era un personaje Que Barreda era un viejo Que lo revoluidaba La mujer, la nuera, la hija No sé qué Y un día el viejo dijo ¡Ayánse a cagar, hija de puta! Agarré una escopeta ¡Bah! Mató a la tres El viejo acá con la escopeta, boludo Se lo tatuó Ahora ya está repudriéndose el viejo Pero los anteojos Los subastaban como por medio palo, boludo ¡Ay no! Mirá lo que me acordé Había un chabón que decía Te daba más 5 de puntería con escopetas ¡Hijo de puta! ¡Dio, boludo! El humor negro, negro, negro Criminal, boludo Alguien del fandom de Gisha Murano Esa era una vieja que había envenenado Con masitas a las amigas Vamos a buscar en TikTok Fuck cuentas fandom All my homies Siguen a la cuenta oficial Nair Galarza oficial Es una robanda esto, muchachos Los comentarios están desactivados ¿Esta cuenta la subió en la cárcel, me parece? Con mi compi Entre rejas, pibe, chorros Entre rejas Y alejado de su gente ¡Aaah! Hay una teoría que dice que las cárceles parecen colegios, boludo Igual tipo capaz de una cuenta re fake, amigo Andás a ver Silencio, está hablando la TikToker Fue presa Y ahora va a ganar medio millón de dólares ¿Qué habla tan bajito? Es la primera TikToker que no habla fuerte, boludo Mató su novio Fue presa Y ahora va a ganar medio millón de dólares Por vender sus derechos de imagen ¿Quién es Nair Galarza? ¿Y por qué su historia es tan famosa? Uno tira una capa, ya va a salir Ey, ey Este acá está Quiere farmear el medio palo, eh Nair Galarza era una estudiante de derecho Que asesinó de dos tiros a su ex novio en la ciudad de Guayaguaychú Entre Ríos Uh, Entre Ríos Yo voy a estar ahí haciendo un evento, sí Es el peor momento para decirlo Pero bueno, let's fucking go, ¿no? ¿Tienen ganas de conocerme? Si la respuesta es sí, qué bueno Si la respuesta es no, me chupa un huevo Este domingo 9 de junio Voy a estar en la estación Belgrano en Santa Fe Capital De 12 a 19 Acá está la calle, va a haber un meet and greet Así que vénganse Domingo 16 de junio Voy a estar en el microcedio de Chaco Forever En Resistencia Chaco, eh En la Comic World Y el 20, 21 de julio Voy a estar en Concordia Entre Ríos en la Freaky Manía Así que véngan, véngan Va a haber meet and greet en los tres Así que véngan, véngan Colombo dejá hacer anuncio, loco Lo tengo que grabar, loco ¿Qué querés que haga? Volviendo a Entre Ríos ¿Dónde voy a estar yo, eh? En la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2016 ¿Del 2017 es el caso de Nayir Galarza? Mal como una pandemia en el medio Al día siguiente, Galarza confesó su autoría Según trascendió La suma de dinero que cobraría la joven Por permitir que su historia se lleve a la ficción Sería alrededor de 500 mil dólares En su momento Nayir Galarza había recibido 5 mil dólares Por una serie que se iba a producir en otra plataforma Pero al final se echó para atrás Lo que sí ya existe es un documental En Paramount Plus Que tiene a Nayir como protagonista Proyecto por el cual casi todos los involucrados Cobraron una suma de no más de 50 mil dólares Che, loco Pero al final es un recurro matar a alguien Y yo acá transmitiendo como un pelotudo Agarro, tipo, alguno más o menos controversial, boludo Le lo cueteo un poco Y me lleno de guita, boludo Eso es lo peor que Nayir está, tipo Ahí metida en la cárcel Sin laburar, viste Tipo, todo Come de arriba Vive de arriba No cobra alquiler Expensa Al final de este país Ahí me negocio cuetear a uno, boludo ¿Qué onda? Alto narcoestado tenemos, boludo Necesito subir video de TikTok, boludo Yo podría estar ahora haciendo tiktoker en la cárcel La cifra se repartió entre las partes involucradas Y se cobró en pesos Vaya, igual la re cagaron Tipo, lo cobró en pesos La re cagaron Y basada en el libro de Jorge Sonsini Ah, ya sacó un libro también, todo ¿Qué dice en los comentarios? Está todo enfermo Le quitó la vida a un pobre pibe Que tenía mucho por delante Está enferma esta piba No merece nada más Que lo que le hizo al pibe La amo Ah, y es la dualidad del hombre Diría algo polémico ¿Me cuesta entender la cadena perpetua Siendo que cuando hay femicidas con años de cárcel no perpetua ¿Aplica solo a mujeres la perpetua? Es en los casos polémicos la perpetua Igual tampoco están así Pero no sé, me estamos todos presos perpetuos y listos ¿Ya está? ¿Qué tal? ¿Cuántos años le falta para salir a Nair? Esta cami también Esta es otra que quiere primordial Los 500 palos Los 500 mil dólares ¿Es para toda la vida la cadena perpetua? No, en Argentina son máximo 35 años Este es enorme, le dicen cadena perpetua Y es como tipo máximo 35 años Estás preso de por vida Si vivís más de 35 años Estás libre Una reina Tiene que haber miles de Nair Animarse a defenderse Lo cueteó por la espalda El loco estaba manejando una moto Y lo cueteó por la espalda la mina Desde que estas mujeres opinan se cagó todo Hay un gráfico que muestra Que desde que se aprobó el voto femenino La economía argentina está en desclieve Tipo, vos ves el gráfico de Argentina Tipo, la economía Y dice tipo, acá Aprobación del voto femenino Y empieza a hacer así la economía Yo tengo un amigo Que en el secundario la revoludeaba la profe de historia Decía, no ¿Cómo se reunió el país cuando las dejaron votar? Tengo cosas así La mira de regalentada ¿Están hablando de mi fandom favorito? No, ¿te imaginas que? Tipo, el leitmotiv de la De la película de La Erga Larza Era de bombón asesino ¡Adiós! Si escuchamos este tema El bombón asesino ¿A qué nos remite? Al Diego No, a la imagen No, no, muchachos No, no, no No es la imagen El bombón asesino me refería a otra cosa ¡Eh! Se quejean, loco Se quejean, se quejean los locos Este no me puede creer Este dice, ¿con quién le estoy laburando? ¡Ey! Roja y dos fechas de suspensión O sea, boludo Imaginate, tipo Que cueteen a tu hijo Que meten a la asesina presa ¿Querés empezar a reconstruir tu vida un poco? ¿Prendés la tele a las dos y media Porque no podés dormir pensando en tu hijo? ¿Cabés en este programa? ¿Quién es el chiste de mal gusto? ¡Aaah! ¡Diado! No, no ¡No! ¡Ay, Dios! No puede ser Como entonces están desactivados Todas las fotos acá del Facebook, boludo No, ¿por qué? En este país te aburrís si querés, boludo Nair Galarza está de novia con el hijo de un narco Y la foto ahí, tipo Acá con la presa La condenaron a perpetua por el crimen de su novio Y a partir de ese momento en prisión Ha sido noticia en varias oportunidades Yo culpo principalmente a los medios ¿Qué querés que te diga? Si a esta mina no la cubrieran los medios como la cubrieron No tendría la fama y no estaríamos haciendo un magazine de esta mina No, no te va a poder Esa yo estoy aportando Yo al comentar y al decir chelo Pues son todos unos rancios Haciendo el cestito de basura más grande Soy cómplice Ey, vos también sos cómplice Estás cabiendo, ey ¿Tarón Wattpad de Nair y tú? Estás haciendo las verdaderas preguntas, amigo Stories Nair Hot ¡Ah! No puede ser, boludo ¿Qué es esto? Yo soy Nair En este libro podés conocer más de Nair Galarza La noticia Video íntimo Amor Más mentiras Enojos Bueno, sí Nair style Opa, Nair style Estaba de grande style en el medio, viste La joven de 20 años está en la cárcel en Paraná Tras ser condenada perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizo Alguien subió un Wattpad una cronología Fuck it Inteligencia Artificial Time Fui condenada por homicidio a prisión perpetua por el asesinato de mi novio Gabriel Pastorizo Hola, soy Nair Galarza y nací en Entre Ríos, Argentina Amigos, estamos en el momento más Black Mirror de la historia del mundo, boludo Yo estoy pa' pegarme un par de tiritos, eh Pa' asegurarme que no falla Un par de tiritos Fui la mujer más joven en ser condenada a la cárcel de por vida El 29 de diciembre de 2017 Gabriel recibió dos disparos mortales con un arma de fuego Y su cuerpo fue encontrado en el suelo al lado de su motocicleta Mientras tanto, Eduardo en corto de fuerza Creo que sos inocente ¡Ah, 99 me gusta! Creo Sos Mal, ¿no? Mi amigo pensaba que era ella hablando, boludo Quiero que tengas la libertad, niña Sos muy joven ¡Aaah, Dios! ¡Reina, fuerza! ¡Vas a salir! ¡No! ¡No! ¡Dios te bendiga! ¡Y tendrás que estar libre! ¡No! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¿Qué hiciste? Ya me tiene que estar jodiendo, boludo No puedo haber tanta gente que la banque, boludo Sos hermosa Es una lástima cómo te arruinaron la vida Para mí sos inocente Cuidate un abra... Le está hablando a una imagen Que se mueve con la intensidad artificial, boludo No, 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 no Es un montón Me remito a uno de los primeros tuits que leímos Si fuera gorda, nadie la querría libre Si fuera gorda y negra, nadie la querría libre Por eso el documental está en Amazon y no en Netflix Porque en Netflix hubiera puesto una actriz negra Probablemente gorda Y dirían Eh, que siga presa Pero es como la loca, es media rubiecita, blanquita, ¿viste? Es así, boludo Después de que el cadáver fue encontrado Publiqué en mis redes sociales Te amo para siempre, mi ángel Lo mató y lo mandó al cielo, boludo Yo te creo, Dios te bendiga En serio, tipo, nunca dijo, soy inocente La gente gusca y los jueces Tan se sibocan No sé qué pasó, no conozco tu historia Pero perpetuo es muy fuerte Solo Dios esté contigo No metas a Tigo en esto ¿Por qué cree tan mal? Es decir, que la puso gente con J Lo puso con C ¡Hijo de puta! Este tiene que tener perpetuo también, boludo En vez de estar atado con las esposas Tiene que estar con la esposa atado a un diccionario, boludo Por favor Hola, buenas noches, linda Ay, Ricardo, no sé si es ría Sé vos mismo Solo 29 años más ¿Eh? ¿Por qué te está buscando parecerse una asesina? De lejos pareces una mezcla de Neir Galar Sacó una idol de K-Pop ¿Eh? Ah, bueno Hay un hambre acá, muchachos Con una mano en el corazón No, no Me gustas así de loca Y está ley caprichosa ¡Ah, Dios! No puede ser Es hermosa la mina Ojalá salga Es lo que digo Es lo que digo La quieren afuera porque es linda Si tuviera labio leporino No la querrían No, bueno Es un montón El amor es así Lo más loco es que No es que está presa porque No sé, tipo Le arrajó 5 tiros a 20 perros ¿Entendés? No parece porque mató al novio Y la gente pone Ay, me gustas así de loca Ay, sí El amor es cuando te meten Dos tiros a quemarropa Por la espalda ¡Sí! Le hace un experimento Se puede publicar su misma historia Con la imagen de una gorda sin dientes ¿Cuántas fancams de gordas viste? Espero, eh Espero Me atrevería a decir Que si fuera gorda Ni siquiera si fuera gorda Si fuera fea No es un tema Ni de peso Ni de color de piel Es un tema de De estética ¿Cómo victimizan a la rubia esa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aló, Policia Federal! ¡Eh! Lo quiero a este preso Con la mina Dame Estoy acá en Twitter Tipo, vamos a buscar Pete de la muerte Exacto, es más chocula Ay, ahora me acuerdo Porque había tanta risa No es que decía Pete de la muerte Decía Estúpida Me has dado el pete de la muerte En referencia a los Simpsons Del beso de la muerte Alcalde El gordo Tony Me pidió que le diera esto Estúpido Me diste el beso de la muerte El comentario decía Estúpida Me diste el pete de la muerte Por eso me causó tanta gracia Diferencias entre asesino A ver te la que terminaron De hacer el pete de la muerte, boludo En un frame fue Gaspi El tipo ese Gaspi Simba Psicopata Ok, ok, ok Fernando pudo haber evitado todo No Al recordarle el episodio Que Daniel Alarza Cuando tenía 15 años Que denunció haber sido drogada Y secuestrada Sin poder probarse nada El psicólogo no tuvo a Doras Es una fabuladora Con una psicopatía histérica Ay no Esta va a terminar siendo diputada Hay que tener cuidado Ey Ey No la voten Son jóvenes Que salieron a divertirse Y tuvieron una mala jugada Como le puede pasar a cualquiera Ah bueno chicos Ya está Yo voy a borrar mi cuenta de TikTok No puede ser No puedo compartir Espacio con esta gente Ah bueno Gente No puede ser Después de ver la película En el Galarza Quedé con más dudas que antes Fue ella Fue el padre Quien verga lo mató Al pibe loco Que tenía de novio Si te planteas duda De una película Sobre un caso Que ya se resolvió Sos medio pelotudo Alejo de Banfield Te banco loco Boluda Hay una cámara Que la grabó Y un taxista Que la vio Fue condenada por la justicia Que más querés Esto es lo que Sos pelotudo Ah ok No porque yo lo vi Acá abajo el tweet Y decía nada más Tipo Sos pelotuda Tipo Este era el tweet Sos pelotuda Que te dejés influir así Por una película La mató ella Y es una asesina Si no tenían la mejor relación Que carajo importe Es una asesina igual Claro no Tipo Dejá a tu pareja No le pegué dos tiros Ah bueno Perdón chicos Pasa que Estábamos escuchando A China Raza puta En la película De Nair Galarza Faltó esto Cumpliendo la maldita Condena La mina posteaba En Facebook Boludo Por favor Díganme que eso no Es un bombón asesino Imagínate Algunos eran fans De Jeffrey Damien Y el tipo comía a las personas Boludo Este fue el pic de locura Nair Galarza Según el director De la película Me hizo reempatizar Con Nair Galarza Su película ¿Quiénes pueden responder? Muy bien Buena decisión Hijo de puta Buena decisión Nair Galarza A Crazy Girl Descubre la historia Real Como te ponen Real No suena muy real A la de A de 19 años Nair Galarza Una chica loca Banco que diga Una loca Es como Tachapi ¿Podemos cerrar Con un pete de la muerte? Alcalde El gordo Tony Me pidió que le diera esto Estúpido Me diste El pete Ay no Espere Tal vez no lo hice bien No 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 Alerta A tus pete De la muerte Alerta A tus pete De la muerte